¿Dónde está Monserrat? ¿Cómo te atreves a venir muerto de hambre? Quiero ver a Monserrat. ¿Dónde está? ¡Monserrat! ¡Mierda dónde está cansada! ¡Se fue con un tipo que la ama! ¡Ya perdiste! ¡Son un asco de familia! ¿Hacia dónde irá esta historia? ¿Cómo encontrar lo que la vida me robó este jueves?